¡Muy bien pequeñines! Hoy en Oceano de Juego presentamos este Itchie Monkey, la batalla de los piojos. Un juego traído a través de Black Box Adventures y sus creadores Alan Kirby. Un juego de 2 a 4 jugadores, yo lo prefiero jugar a 2 que a 4, para mayores de 8 años una duración aproximada de 15 a 45 minutos. ¿De qué va el juego? En el juego es un juego abstracto y de control de aire. En el juego somos unos piojos que lo que tendremos que intentar es infectar a otros monos. Tendremos que ir haciendo diferentes acciones y dándose el caso de condición de victoria. Podemos ir a saltar a otros monos, podemos empujar al mono para que vaya a otro sitio, podemos reproducirlo, podemos exterminar. En fin, varias acciones para poder ganar la partida de ser la mejor familia de piojos. ¿Queréis saber cómo funcionará este juego? Pues vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñere, ahora vamos a explicar cómo se juega a Ichi Monkey, la batalla de los piojos. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Cada jugador, el tablero se coge dependiendo del número de jugadores. Hemos cogido este que es de 2 y 3 jugadores. Vamos a jugar a 2 jugadores, por ejemplo. Cada jugador cogerá su set. Hay diferentes elementos de piojos. Tenemos aquí a las reinas, que son las que son más grandes. Y luego tenemos a los trabajadores, que son los más pequeños. ¿Cómo hemos elaborado el tablero? Pues cada mono tiene aquí una hoja de tamarindo que es de su color. Pues lo colocamos así, ¿vale? Y así con el resto de los diferentes monos colocamos el tablero del juego. No dice el juego que el que mejor imita a un mono será el que coloque. Así que el primer juego que lo conozca, ¿de acuerdo? Pues entonces el primero que lo imite mejor, pues imaginemos que es el jugador rojo, elige una posición en cualquier mono. Por ejemplo, lo colocamos aquí. ¿Vale? En este gorila. Y el siguiente debe de colocar, eso sí, como no lo he explicado, tiene que colocar una reina y dos trabajadores. Pues por ejemplo, lo coloca aquí. Y ya están infectados de piojo esos dos monos. Bien, una vez realizada la preparación de la partida, vamos a ver las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Vamos a explicar ahora el turno de juego, cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es reproducirlo. ¿Cómo nos reproducimos? Bien, pues si tenemos un trabajador en un mono, nos reproducimos por la serie de monos, ¿de acuerdo? Si hubiera aquí, por ejemplo, un mono con un trabajador, en este caso hay dos, pero solamente si hay trabajadores, siempre se reproduce uno. Si hay una reina, produciría a dos trabajadores. Si hubiera dos reinas en este mono, se reproducirían tres trabajadores. Y si hubiera tres reinas, se producirían cuatro. Si fueran, por ejemplo, aquí, pues produciría aquí otros, aquí uno, aquí otros dos, y aquí otros dos. ¿Vale? Eso es lo que es la reproducción. Y si hubiera uno aquí, pues se reproduciría aquí. Uno nada más. Sencillo. Bien, ahora vamos a explicar las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Tenemos tres acciones por hacer. La primera que podemos hacer es movernos. Pues simplemente cogemos a un trabajador o a una reina y la movemos a infectar otro mono. Por ejemplo, aquí. Bien, la segunda acción que podemos hacer, mira, la podemos hacer con el que queramos, es empujarnos. Pues empujarnos significa que cogemos un mono y lo podemos llevar hasta otro mono, que esté aquí o hasta el final del tablero, si no en este caso. Podemos hacerlo tanto en horizontal como en vertical. Si llegamos aquí, pues ya no llegamos más y nos quedamos aquí. Si, por ejemplo, llegamos aquí y empujamos aquí, pues podemos hacer el movimiento de tantos trabajadores o reinas como queramos. Y, por ejemplo, podemos hacer esto y lo hacemos así. ¿De acuerdo? Imaginamos que tenemos aquí dos. Pues ya estamos aquí. Pues podemos hacer así y que si queremos empujar y hay unos piojos de otro rival, podemos echarlos. Simplemente igualando o superando el número de piojos que hay. Podemos hacer mover estos tres y estos dos piojos se irían a la zona de juego del jugador. Esto sería lo que es el empujón. Podemos empujar y ir moviendo a nuestros piojos. La tercera acción que podemos realizar es la de desinfectar. Imaginamos que le toca el turno al jugador amarillo que está aquí, por ejemplo. Se reproduce. Tiene dos piojos. Y ahora le toca y quiere desinfectar. Pues puede coger hasta cinco. Bueno, mejor dicho, cuando son cinco o más puede coger estos cinco y directamente los quita y deja el mono limpio. Lo último que me queda por explicar es que en cualquier momento del turno si tenéis seis piojos como por ejemplo este es el caso si hemos llegado a tener seis piojos en cualquier momento del turno podemos quitarlo y convertirlos en una reina. Cuando queramos infectar empujándolo tenemos que tener el mismo valor. Si de aquí hay dos trabajadores y una reina pues tendríamos que tener por lo menos dos trabajadores y una reina como mínimo. Bien. Y estas son las acciones que podemos hacer en el turno. Ahora vamos a explicar cómo se gana la partida y quién es el ganador. Lo último que me queda por explicarles es cómo se gana la partida. La partida se puede ganar de tres maneras diferentes. O que un jugador infecte de piojos a cinco monos diferentes que un jugador infecte a cuatro monos iguales del mismo tipo o que un jugador infecte a tres gorilas. Si se cumple una de esas tres condiciones el jugador habrá ganado la partida. Hay una cosita más que como veis aparte de tener esta cara los monos por detrás tienen una cara para el modo avanzado por si el juego parece muy sencillito pero vais a quemar un poquito las neuronas al jugarlo. Bien. Y esto ha sido Itchie Monkey. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!